Varias bocinas fueron retenidas por miembros de la Policía Nacional luego de varias denuncias recibidas por residentes próximo a un pillar en Xenoví debido al insoportable ruido. De acuerdo con las informaciones recibidas, los operativos continuarán en otras localidades. Eso fue mediante denuncia de la Junta de Vecinos de Xenoví. Nos trasladamos a ese lugar y en verdad lo agarramos infragantes delitos con la música alta y que no dejaban dormir a los vecinos. Sí, todo. Ahora vamos para una reunión para Tenares con la Junta de Vecinos a escuchar las quejas que tienen para dar el seguimiento a esos operativos. Para NTN, Joan Cordero.